Hola Isabelita, buenas tardes. ¿Cómo le fue anoche con el aguacero? ¿Se le mojó la mercancía? No, bien. Mire que desde que estamos aquí estamos mucho mejor. Y eso que decían que el alcalde Peñalosa no iba a hacer nada por nosotros los vendedores de la calle, y vean. Sí señora, tenía toda la razón. Durante esta administración se han entregado más de 11.000 ofertas a vendedores informales. Bogotá sin carreta. Alcaldía de Bogotá.